Hola, ¿qué tal? Vengo a hablarles del micro wok, nuestra arrocera. Es un producto que podemos cocinar en él hasta 500 gramos de arroz o otro tipo de cereales como puede ser el cuscú, quinoa. Además, yo lo suelo utilizar para guisar el pulpo. Puedo guisar en él unas papas, hacer un bizcocho, un quesillo, no utilizando caramelo casero porque coge mucha temperatura, pero sí con caramelo líquido de bote y podemos hacer un quesillo. Bueno, este producto se cierra presionando, alineando las asas y presionando, oyen el clic, y la forma de abrir es presionando una de las asitas, yo la llamo orejita, y simplemente haciendo eso levantaremos la tapa exterior. En la tapa exterior, por el interior, nos vienen unos pictogramas diciéndonos cómo debemos de colocar bien la tapa y diciéndonos que no debemos de poner el tortilla maker sobre él para cocinar apilado, porque aunque tenga esa misma forma, como ven, el tortilla maker parece que viene para acoplarlo aquí, no se debe de cocinar en dos alturas. Nuestra micro wok nos permite cocinar de una manera sencilla, rápida y limpia, y sin supervisión. Debemos de respetar el tiempo de cocción, no más de 30 minutos, a 900 vatios, y la línea de máximo de llenado también para evitar luego desbordamiento y que se nos ensucie nuestro microondas. Como ven, es una manera fácil de cocinar. En el recipiente puedes cocinar, servir y guardar, con lo cual vamos a estar ahorrando espacio, y es muy sencillo para hacer recetas saludables. Es muy importante, cuando hagamos nuestros arroces y cualquier otra receta, respetar el tiempo de reposo, que con ese tiempo, como unos 5 minutitos, se nos quedan los arroces perfectos. Y otra cosita, no es apto para la cocción de arroz salvaje. Todo lo demás podríamos cocinarlo, y como ven, es un producto de 3 litros en el que pueden elaborar muchísimas recetas. Si estás interesado en él, no dudes en adquirirlo. Te pasaremos trucos y recetas.